Noticias de Estados Unidos de América Patriotas, la acumulación de reclamos en base duplicará a 400k a medida que los trabajadores se enfrentan un mayor riesgo de agotamiento. El Departamento de Asuntos de Veteranos advirtió que la acumulación de solicitudes podría duplicarse durante el próximo año, alcanzando potencialmente hasta 400.000. El subsecretario de beneficios de VA, Joshua Jacobs, dijo que la agencia ha visto un aumento en las reclamaciones por discapacidad en gran parte como resultado de la ley PACT, una ley firmada el año pasado que tiene como objetivo mejorar la atención de los veteranos que han estado expuestos a material tóxico, según un informe de Militari.com de lunes. La afluencia de reclamos podría hacer que la acumulación de VA, que se define como reclamos de más de 125 días, se duplique durante el próximo año, dijo Jacobs, lo que obliga a la agencia a equilibrar el procesamiento rápido de esos reclamos mientras intenta evitar agotar su fuerza laboral. Se han presentado más de 560.000 nuevos reclamos de compensación por discapacidad desde que se aprobó la nueva legislación el año pasado, mientras que VA aumentó su fuerza laboral en aproximadamente un 15% para ayudar a abordar los nuevos reclamos. Jacobs dijo el lunes que VA ha visto un aumento del 30% en las reclamaciones en general desde que se aprobó la legislación y que el departamento continúa su alcance a los veteranos elegibles mientras espera. Reducir la acumulación de posiblemente 400.000 a alrededor de 100.000 para 2025. Todo eso depende de una variedad de factores, de cuántos veteranos presentan reclamos, la complejidad y la cantidad de condiciones dentro de cada uno de esos reclamos. Nuestro continuo éxito en la contratación y una variedad de otros factores, para incluir nuestra adopción de tecnología, dijo Jacobs. Dijo a los periodistas, según Militari.com. Jacobs señaló que VA actualmente está procesando reclamos más rápido de lo esperado, entregando 1.7 millones de decisiones en el año fiscal 2022, un aumento del 12% con respecto al año fiscal anterior. En lo que va del año fiscal 2023, el departamento está procesando reclamos un 15% más rápido que en 2022, según Jacobs. Hemos producido más decisiones que en cualquier otro momento de nuestra historia, dijo Jacobs. Sin embargo, el departamento también está tratando de tener en cuenta el agotamiento de su fuerza laboral, y recientemente anunció un plan para pausar su política de horas extras obligatorias instituida en 2017 en julio y agosto de 2017 para acomodar las vacaciones, y Jacobs razonó que el VA necesita cuidar a los empleados para que puedan cuidar a los veteranos. Mientras tanto, Jacobs anticipó una mayor eficiencia después de que va a expandir a un sistema de procesamiento automatizado a 16 oficinas regionales que simplificará las decisiones de reclamos. ¿Y tú dime qué opinas?